Gracias. 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 Pues Carmen Camacho, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, esto no es una frase hecha, aquí vamos a intentar hoy la frase hecha, repensarla de alguna manera, estamos en contra, yo por lo menos estoy en contra de la frase hecha. Cuando digo que estoy encantada de estar aquí es que estoy encantada, ensoñada literalmente de estar aquí hoy. Zamora es una tierra que he visitado muchísimo, hoy hacía la cuenta y hacía como nueve años por ahí que no pasaba por estas tierras, pero es un sitio que he visitado muchísimo. Y antes Pepe estaba intentando, cuando estaba hablando con Celina, estaba intentando pensar en alguna palabra que quisiera decir hermanamiento, ¿no? Y se me ha venido a la palabra un verbo muy bonito que está en el diccionario que es hermanecer, ¿verdad? Nacerle a uno un hermano, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, más que un hermanamiento, ha sido siempre un hermanecimiento y que hoy, andados los años, esté aquí hermanada y hermanecida, pues hace que esté nerviosa y hace que esté, que no, pues como ese que abre su taller verdadero, temblando como un niño que comulga, que decía Claudio Rodríguez. Así que, nada, ahí voy. Yo soy la que va a dar, la que trae el mayor anti-espectáculo del mundo, porque a diferencia de mis compañeros y mis compañeras que van a pasar por aquí, ellas y ellos traen cosas, traen cacharros, van a poder tocar o lo exponen con un lenguaje audiovisual. Y yo lo que traigo es palabra, palabra viva y, bueno, pensar acerca de eso, ¿no? Intentar pensar acerca de eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco anti-espectacular, pero, pero bueno, espero no hacerme la pesada. Si veis que me estoy colando, pues alguien que se tire de la silla y yo ya entiendo la indirecta. Intentaré, intentaré, pues traer alguna idea únicamente y, y bueno, ahí, ahí vamos. Bueno, lo primero que, que se estarán preguntando es que, que hace una chica como yo en un sitio como este, ¿no? Porque se supone, se, uff, espérate, que ha venido, esta, esta llegó anoche a mi cuarto y sigue aquí, ¿eh? Anoche la tuve en mi cuarto. Que hace una chica como yo en un sitio, en un sitio como este, ¿no? Porque yo soy poeta y soy aforista, ¿no? Y estos son territorios, territorios musicales que hago aquí, ¿no? Y creo que tiene sentido que esté aquí porque lo que yo hago con las palabras y lo que a mí me aprieta el corazón con las palabras tiene que ver precisamente con, con esta, con esta ejecución de la palabra que está muy cerca de, de la música. Si decía, si Antonio Machado decía que la poesía era palabra en el tiempo y creo que también la poesía es tiempo en la palabra. Y eso tiene mucho que ver también con, con, con esto, con esta forma de accionar las palabras que tenemos quienes nos dedicamos a quererlas de esta manera, que, como a través de la poesía, del aforismo o del habla común, ¿no? Así que, bueno, voy a, voy una vez justificado lo que, lo que hago yo aquí y, de hecho, decía antes Pepe que a mí me gusta enredar con, con, con otras, con otras disciplinas y, de hecho, una de las disciplinas con las que enredo es con la música y os contaré también cómo estoy iluminando proyectos de exploración a partir de, 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 de las músicas y con las músicas y junto a las músicas, en concreto con, con la cantadora Rocío Marque y con, y con Bronquio, con el músico Bronquio. Bueno, voy a, voy a tirarle. Me, me pidieron que, 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 que diera un título a, 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 a la charla y le estuve dando, le estuve dando vueltas y finalmente, finalmente una trae a los sitios lo que le interesa a una. Es un problemón, pero yo creo que, si, bueno, si acaso le interesa a ustedes pues, pues eso que no hemos podido, que no hemos podido llevar, ¿no? Y me interesa algo que tiene que ver con, 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 con lo que se plantea en este antimuseo porque, porque esto no tiene nada que ver con los museos de antaño, ¿verdad? Esto, esto no, 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 no es un museo de fósiles. El hecho de que, de que estemos aquí pensando en estas cosas, en, en la, en la actualización de, de, y en la mezcla de la tradición y la vanguardia pues convierte en esto en un antimuseo, ¿no? O en una versión distinta a lo que concebimos de museo. Bueno, pues me interesaba, y así le he puesto a la conferencia, la idea de dejarse decir, dejarse decir. Y le puse como, bueno, por intentar explicarme yo a mí misma un poco, el habla común y su gramática musical como materia artística, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí, por ahí va un poco la, la copla y, y bueno, creo que en ocasiones se hace una, una separación que creemos que son cosas antagonistas entre tradición y vanguardia. Y yo vengo a afirmar aquí que no existe ese, ese antagonismo entre tradición y vanguardia. Creo que, que, que en el, en el mismo acto se puede, se puede explorar, se puede, se puede innovar, se puede traer algo original y al mismo tiempo eso, de pronto casa con las hormas más antiguas, solo que dichas de esta manera, de, de la actual manera, ¿no? Entonces, bueno, pues quería abundar ahí, en el dejarse decir que tiene mucho de exploración, tiene mucho de exploración, pero vamos a ver que no está tan reñido con, 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 con las tradiciones, ¿no? Y en la, eh, como decía, en la gramática musical, decía Valle Inclán que, eh, la poesía es un milagro, la gramática de la poesía es un, tiene un milagro musical. Y, bueno, pues por ahí también me interesa, me interesa bastante, se ha ido, ¿no? Luego, eh, luego le pego un, de esto, ¿no? Eh, la, la poesía conoce muy bien que, 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 que la lengua tiene por debajo unos, unos ritmos y esos ritmos traen cosas, y esos ritmos provocan cosas, ¿no? Eh, bueno, pues el elemento central, el de dejarse decir, digo, bueno, voy a intentar dejarme decir aquí todo el rato y tal, pero he dicho, no, me voy a apuntar algunas cosas, hay algunas cosas que me las traigo, me las traigo dichas de casa, porque si no, eh, soy capaz de perderme y meterme, y meterme en, en donde no me llaman. Eh, pero bueno, espero que algunas otras cosas, en este dejarme decir, en este dejaros ustedes decir, pues quizás lleguemos a, a cosas nuevas, quizás lleguemos a decir cosas nuevas, que es lo que, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Dejarse decir, yo lo traigo aquí como una propuesta artística y de vida, de las dos cosas, y no es tan fácil dejarse decir, eh, dejarse decir, simplemente dejarse decir, dejarse hablar, como propuesta artística y de vida, para ver lo que, que es lo que emana y corre de ahí. No, no tiene, no es tan fácil hacerlo, eh, es una mala noticia que no sea tan fácil hacerlo, porque, mmm, en este, creo, considero que, en este mundo en el que nos movemos, en muchas ocasiones lo que, lo que hacemos es más bien, eh, decir lo que ya está dicho, y hacer lo que ya está hecho, repetimos, eh, tenemos un oficio de, 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 de repetición, pero no una repetición tampoco que nos lleve a ningún lado. Yo creo que siempre estamos intentando responder con nuestra máscara puesta, intentando responder al discurso que se supone que tenemos que decir, y aislarlo, y todas esas cosas, ¿no? Por eso empleamos lenguaje ampuloso en muchas ocasiones, que no se distinguen en nada prácticamente con los otros lenguajes de la dominación, ¿no? Y, eh, bueno, pues ahí que nos ponemos nuestra máscara, nos escondemos detrás de, de la lengua, nos escondemos detrás del habla, y ahí, pues, con esa trinchera, pues, tiramos para adelante por la vida como, como podemos, ¿no? Para que no se nos caiga, para que no se nos resquebraje la, la máscara, ¿no? Entonces, todo el tiempo, en vez de dejarnos decir, a ver qué pasa, estamos, eh, haciendo lo contrario, estamos articulando, estamos articulando un mundo, estamos articulando lo que ya está articulado, lo volvemos a articular, lo volvemos a montar, ¿no? Y eso, bueno, pues, pues, bastante poco provechoso desde mi punto de vista, tanto para uno mismo como para, para, para el mundo, ¿no? Y, eh, porque lo que hacemos es construir, construir un yo, y construir una, una, una realidad, ¿no? Y para hacer todo esto que estoy contando, que es lo contrario de lo que, del dejarse decir, aplicamos la voluntad. En muchas ocasiones, cuando queremos decir cosas, eh, pues, pues, pensamos, que es lo que, si yo le pregunto a una, voy a un instituto o a un colegio, le pregunto a una, a una niña, oye, ¿qué es la poesía? Lo primero que hace es intentar, eh, intentar, eh, recordar que es lo que le han dicho, que es, para volver a repetirlo, la poesía es un género de la literatura. Y, claro, entonces hay que pararla y decir, no, no, eso no es lo que te he preguntado, que, ¿qué es la poesía? Que, que, vamos a ver si podemos llegar a alguna conclusión de qué es la poesía, ¿no? Porque lo otro ya está dicho y es falso, muy probablemente, ¿no? Y para eso aplicamos la voluntad, tenemos que hacer una fuerza de voluntad, tenemos que aplicar la fuerza de voluntad para intentar decir con un lenguaje articulado y todas estas cosas, y, eh, bueno, pues, aquí lo que propongo, lo que digo, es que, eh, este, esta, esta forma de decir, esta forma de hacer poesía, esta forma de explorar el lenguaje y de enrearlo con otra arte, como puede ser, eh, la música, propone el camino inverso, estrictamente el camino, el camino inverso. Propone deslenguarse, deslenguarse para deslenguarse. No sé si se entiende la diferencia. Para deconstruir, para demoler, para intentar encontrar algo que, que, por las grietas, por esas grietas de lo que ya está dicho, de lo que está articulado, de lo que está mandado, pues, intentar, eh, a través de la deslengua, intentar, eh, pues, pues, deconstruir a ver qué, 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 qué hallamos, ¿no? A ver si alcanzamos acaso decir algo que no, que no, que no esté dicho o que no esté dicho de ese modo, ¿no? De esa manera. Ese es el camino, el camino milagroso de, de, de dejarse decir. Y ese dejarse decir yo, por lo menos, lo, lo, lo tengo comparado con el habla común. Con el habla común y con la gente común, con la gente corriente. Tengo como ejemplo mi casa, en, eh, que creo que, bueno, pues, mis primeras referencias literarias no son, no son, no estaban en los libros, sino que estaban en, en, en mi tía Dolores y mi abuela Carmen, que ninguna, apenas sabe, sabe leer, ¿no? Pero, eh, la lengua que manejaban, como, como no sabían lo bien que hablaban, como no saben lo bien que hablan, hablan muy bien. Entonces, en, en ese dejarse decir desvergonzado y, y como les da la gana, y, y fuera parte de lo que dice la tele, de lo que les toca decir, es decir, no tienen que defenderse a sí mismas, sí, pues, 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 de pronto se, se, se dejan de decir y ahí hallamos cosas, ¿no? Y ahí, eh, aparece también una musicalidad que tiene que ver con la tradición, ¿no? Pero, esas mujeres a las que me refiero, y lo mismo que hablo de esas mujeres, de mi tía Dolores o de, o de mi abuela Carmen, eh, puedo hablar de, de los chiquillos en la calle o de, ese, ese decir es absolutamente creador. Y ese decir te puede llevar a cosas, aunque sea una risotá. Eh, esa risotá ya está estremeciendo el mundo, está, está resquebrajándolo de, de algún modo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, eh, el camino milagroso del dejarse decir, eh, tiene una cosa que, que, que nos inquieta mucho, eh, nos inquieta mucho, y es que nos pone en peligro. Si yo me dejo decir aquí, eh, como me da la gana ahora mismo, puede que incluso me, me, me emocione, y puede que incluso me, me, me empiece a, a titubear, ¿no? Entonces, estás poniéndote en peligro, estás poniendo en peligro tu propio yo, en el, en ese, en ese dejarse decir. Eso es lo que tienen los caminos de exploración, que te pone en peligro. Es un, un arte, eh, un danger art, se llama, ¿no? Pues este, la poesía, o este tipo de, de escritura y este tipo de búsqueda tiene, tiene, tiene un poco de, 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 cosa, de, cosa peligrosa. Y mientras que antes decía que en el, en lo, en decir, en repetir lo que ya está dicho y lo que está mandado, aplicamos la voluntad, eh, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Para componer eso, eh, este otro camino del dejarse decir es el contrario, es el camino del abandono. Es decir, cuando tú ya estás a gusto, cuando tú has terminado ya tu conferencia, eh, y, y te bajas de aquí, dices, uy, ahora cuando yo estoy a gusto, mira, uy, empiezan a aparecer las cosas. Mira, me tenía, me tenía que haber acordado de esto, de esto otro. Eh, mira, vámonos ahora y nos vamos a tomar una copa de vino y ya, con, con, con dos copas de toro, ya, de pronto, eh, te dejas decir mucho mejor. Y puede que diga, pues cosas que no sabes decir, puede, puede que diga incluso tonterías, que son muy higiénicas, puede, puede que te inventes palabras, puede que se te trapule la lengua. Pero en esa actitud de abandono aparece, cosas bastante interesantes, ¿no? Decía María Zambrano que filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Y es que este es el otro camino que propongo, ¿no? Normalmente nos esforzamos, el camino filosófico, el camino de la razón, el camino del discurso, es un camino de buscar, 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 ¿no? Y este otro camino es el de abandonarse y hallar, 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 ¿no? Claro, no te puedes abandonar, pues con el móvil mirándole WhatsApp, es decir, esta actitud de abandono, ya lo dijo Heráclito, hay que, hay que, para esperar lo inesperado, hay que estarse ahí, ¿no? Pues bueno, ese estarse ahí con una actitud de abandono es donde quizá a veces sucede, sucede el milagro, ¿no? ¿Vais bien? ¿Se me sigue? ¿Me se entiende? Bien, pues para esta propuesta, que, bueno, para contaros cómo funciono en este, o cómo intento funcionar, porque la verdad, siempre está una poniéndose trampa discursiva y poniéndose trampas de máscara y poniéndose todas las trampas de España y de parte de Portugal. Pues, pues, os propongo tres verbos que me parecen bastante oportunos. Uno es vislumbrar, vislumbrar. Otro, deambular y otro, balbucear. Si os fijáis, cada uno responde a una parte del cuerpo, ¿no? Vislumbrar tiene que ver con los ojos, ¿no? Entrever, ¿no? Estamos muchas veces tan seguros de que vemos lo que vemos, bueno, vislumbrar en una especie de sueño, de este sueño que es la realidad, ¿no? Deambular también mola, ¿no? No ir a por un camino recto o intentar explorar otros caminos, tantear, palpar, podríamos añadir incluso el palpar a esto, y balbucear, que es todo lo contrario de lo que solemos hacer, ¿no? Porque nos da mucha vergüenza porque nos pone en evidencia. Se nos resquebraja la máscara, ¿no? Entonces, por ahí, por ese confiar en ese camino creativo me parece muy interesante. Y, bueno, pues, a ver dónde nos lleva, ¿no? Decía Ángel Crespo que la poesía es un camino de ida, pero sin vuelta. Los que vuelven regresan de otra parte. Y es cierto, una vez que quizás se coge este camino, los que vuelven, vuelven, pero vuelven de otra parte distinta. Y eso es interesante, ¿no? Si no siempre estamos en lo mismo. Bueno, pues, con estos mimbres yo he tenido algunos hallazgos en estos procesos creativos con la lengua viva, y os los quiero contar por si a alguien le sirve de provecho o está en contra, o yo qué sé, por compartirlos, ¿no? Para esto, del dejarse decir, a mí me importa bastante lo que dijo Alejandra Pizarni. Alejandra Pizarni dijo, hablo como en mí se habla, como en mí se habla. Eso es. De eso se trata. Muchas veces nos condicionamos mucho, pues, para... Muchas veces ponemos voz de otro, ¿no? Y, bueno, pues, estamos falsificando, ¿no? Intentando buscar una voz en concreto. Pero, como, qué tontería, ¿no? Buscar una voz. Si somos una coral, ¿no? Y menos mal que somos una coral. Una no es la misma todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese dejarse decir me parece un camino de exploración bastante interesante y una escritura bastante interesante. Cuando uno habla consigo misma, no cuando intenta dar una charla, como yo estoy haciendo ahora, cuando uno habla consigo misma, como en mí se habla, es muy gracioso. Es que muchas veces no nos paramos a... No nos fijamos en ese monólogo interior, pero ese monólogo es absolutamente desarticulado. No es lo mismo cuando estás queriendo contar algo, te sale un patrón rítmico distinto a cuando estás queriendo contar otra cosa. Es tremendo eso. Yo hay personas con las que hablo y de pronto me salen las palabras criaturales, las palabras de leche, las palabras primeras. O un tema del que estoy hablando y me salen esas palabras. Y no es casual. Clarice Nikoisky fue una novelista francesa que escribió novelas en francés hasta que se le murió su madre. Y en ese momento de la pena, empezó a escribir el ladino, que era la lengua con la que hablaba con su madre. Y escribió poesía. No es casual que de pronto le saliera eso. Me contaba hace poco la poeta Miriam Reyes que ella escribe en castellano, pero ella nació en Galicia y sabe hablar el gallego. Su infancia la pasó en Venezuela y ella escribe en castellano. Y quería escribir en gallego y le salía. Me decía, mira Carmen, me salen unas cosas absolutamente astilladas, forzadas. Bueno, pues no tuvo nada más que morirse su abuelo para escribir Sardiña. Y cuando le dijo a su abuelo, porque además la Miriam en sus poemas le habla siempre, hay un tú en sus poemas. Entonces, cuando quiso escribirle a su abuelo, le nació en gallego. Pues eso es lo mismo que le pasaba a Clarice Nikoisky o lo mismo que me pasa a mí en algunas ocasiones. Que me sale eso. Me sale eso e incluso me cambia, Pepe lo sabe, me cambia el acento. Me cambia las vocales, las abro, las cierro. Yo si me acerco a un olivo ya se me abre bastante más el habla. Y sucede una cosa, que cuando hablas como en ti se habla, es muy probable que salga la habla de lo común. La habla que puede tener cualquiera. Porque empieza a hablar algo que tiene que ver con lo que llamamos popular, con lo que llamamos pueblo. Con esa cosa que tenemos dentro, que no es el yo individuo, que está relacionado con el ego. O ese al que se le resquebraja la máscara y por eso tiene que emitir discursos. Sino a ese otro yo que balbucea, que tiene que ver con el ser o con el no ser, vete tú a saber. Pero que es más uno, que es más una, de verdad. Y eso tiene conexión con lo creador y tiene conexión con el pueblo. Y no solo con el pueblo, sino también con el lenguaje de los niños. Yo creo que, no solo lo creo yo, sino que también un día, hurgando en cosas de Miguel de Unamuno, me lo encuentro diciéndolo, ¿no? Que si hay un lenguaje realmente creador, es el de los niños. Lo decía Unamuno de la siguiente manera. Decía, las cosas más profundas del lenguaje suelen decirlas los niños, pero es porque son los que más libremente lo crean. El lenguaje más vivo es el infantil. Y por eso hay tan pocos escritores que sepan hacer hablar a los niños. Es verdad, ¿eh? Porque el niño habla y crea. Y el escritor escribe y entierra lo creado. Tela. Tela, lo que soltó el Unamuno, ¿no? Por ahí. Y es cierto, te puede salir, y hay algo más creador que eso, que estar jugando, que estar jugando con el lenguaje, que estar jugando con las palabras y que estar reconociendo el mundo así y extrañándote del mundo desde ahí, ¿no? Cuando hablas como en ti se habla, es muy probable que te surja una niña indócil y que te surja una vieja y que te surja ese monólogo loco en el que no solo piensas con la cabeza, sino que estás pensando también con los pulmones y vete tú a saber, con los isquiones probablemente también y con las corvas, ¿no? Ese es uno de los hallazgos, hablar como en mí se habla, para poder explorar desde ahí. Y ahí es flipante que eso en muchas ocasiones sale con un ritmo y sale con un canto. Precisamente cuando hablamos como en mí se habla, y eso entronca como habla cualquiera, eso tiene que ver con lo popular y eso opera un milagro, que es el milagro del ritmo que te va cantando algo y que va jugando contigo ese ritmo. Y una estructura en las cosas que vas diciendo, que van configurando cosas y las van desconfigurando, pero de una manera que no tiene nada que ver con la articulación de tipo racional. Creo mucho en el canto, en lo que cuando hablamos, cuando nos dejamos decir, de pronto aparece un canto, ¿no? Una forma de algo, hay ahí algo, una melodía debajo que si te fías de ella puede que llegue a lugares interesantes, ¿no? Y pensando en esto, que lo vivo bastante a menudo, esto de confiar en el canturreo que de pronto te viene, hay un algo que te canta y tú le vas intentando poner palabras, ¿no? Confiar en eso como un camino creativo. Bueno, pues un día leyendo a Virginia Woolf, pues le decía a Virginia Woolf en una carta a Vita Sackpil el 16 de marzo de 1926 lo siguiente, alucine, dice Virginia Woolf, el estilo es algo muy sencillo, es simplemente una cuestión de ritmo. Una vez que lo tienes, es imposible que te equivoques con las palabras. Pero, por otra parte, aquí estoy a media mañana llena de ideas, con revelaciones y todo eso, y no puedo usarlas porque me falta el ritmo adecuado. Esto de definir lo que es el ritmo es muy profundo y va mucho más allá de las palabras. Una escena, una emoción, produce una ola en la mente, mucho antes de que las palabras aparezcan para interpretarlas. Y al escribirlas, esto es lo que pienso ahora, uno debe retomar todo eso y trabajarlo, lo que aparentemente no tiene nada que ver con las palabras. Y entonces, cuando la ola rompe y asienta en la mente, hace que las palabras empiecen a encajar. Pero, sin duda, el año que viene pensaré otra cosa. Me encanta. Una escena, una emoción, produce una ola en la mente, mucho antes de que las palabras aparezcan para interpretarlas. Y luego ya aparecen las palabras. Confiar en ese ritmo me parece un camino bastante provechoso, no solo en lo creativo, sino también en la vida. Y con esta, de pronto, con eso vivo, que está dentro de una y que está dentro también de lo que reconocemos como tradición. Cuando de pronto estamos en una fiesta bailando cualquier tipo de música que nos apetezca y estamos cantando, estamos dejándonos llevar por el ritmo, cuando estamos haciendo toda esa operación, cuando la estamos haciendo de verdad, cuando no cabe el aburrimiento y solo cabe la vida. Entonces, bueno, saber que hay palabras vinculadas a todo eso, que no es que la recreen todo eso, sino que son en todo eso y que se accionan en todo eso, es una pasada, ¿no? Y, por último, en estos hallazgos, pues, insisto en el hallazgo del abandono. Eso es una de las cosas que menos acostumbrados estamos, en este mundo donde te dicen todo el rato que no te puedes rendir. Hombre, ¿cómo no me voy a poder rendir? Claro, no me puedo rendir, ahora mismo me rindo, ¿no? Nos han contado eso, nos han contado que te tienes que esforzar, que tienes que, de pronto, recordar que hay cosas que están mejor tumbadas. Es una pasada, y es una pasada no solo para, de nuevo, no solo para lo creativo, sino también para la vida. Y es en ese momento cuando empiezan a emerger las palabras, el ritmo, las cosas donde de pronto pueden suceder cosas, ¿no? Cosas que me van bien para este camino. Pues, también me he apuntado unas cosillas, que os las voy a contar, cosas que me van muy bien. La primera es pecar por la oreja, me encanta pecar por la oreja. Esto de tener una oreja puesta en lo que se va diciendo, en el habla creadora que hay en la calle, es una locura, porque ahí hay un polvorín, ¿no? El otro día iba por mi calle, iban dos señoras hablando, y le decía la una a la otra, eso es que es, como decían, oro migao. No era ni oro molío, oro migao. Es decir, eso es una maravilla, el oro migao. Yo me imagino migando y comiéndote el oro. Y el otro día también me encontré, me encontré también por la calle, a poco que uno abra la oreja, te encuentras de pronto cosas que se van diciendo, que son espectaculares, ¿no? Yo siempre cuento a mi abuela, que como no sabe lo bien que habla, habla muy bien, pues un día dándome una receta de cocina, me dijo, venga apunta niña, me puse ahí a apuntar y me dijo, freír la cebolla hasta que pierda el orgullo. Y dice, uff, qué barbaridad, abuela, ¿no? Eso cómo lo hago, eso a su amor. Dice, ay, por Dios, qué maravilla, ¿no? A poco que pegue al dulzó y a las almibas que hay en la boca de la gente, te quedas tan mal. Y no solo de las viejas, ¿no? Que pensamos muchas veces que esto es cosa de, bueno, voy a preguntarle a mi abuela. No, es que es también al chiquillo y es también al nene que está en la calle diciendo tal. Y eso contrasta tanto con el lenguaje que tenemos ahora, ahora en cuanto desde, el otro día estaba dando una charla sobre feminismo en el barrio de Bellavista, en la plaza, y yo decía, es que me niego a empezar a hablar aquí del letropratracado y no sé qué, porque es que no, es que me quiero entender con mi abuela con esto y con mi madre y con, quiero, no quiero lenguajes que de pronto nos astillen, ¿no? Entonces, pecar por la oreja es muy agradecido porque se puede decir todo eso de buena manera, ¿no? Esto de pecar de la oreja es una de las cosas que me va muy bien. Otra es el extrañamiento. El extrañamiento que yo creo que cada vez se practica menos, ¿por qué? Porque ahora se lleva la normalización, ¿no? Estamos de moda desde hace ya un montón de tiempo, ¿no? Normalizar las cosas, ¿no? Esto está normalizado. Esto está normalizado. Cuando normalizamos las cosas, dejamos de verlas en muchas ocasiones. Lo que está normalizado deja de verse. Claro, muchas veces deja de verse y dice, bueno, sí, es que quiero que dejen de verme, quiero que dejen de mirarme, ¿no? Pero está bien estar, este oficio contrario también, el de extrañarse, el de sorprenderse por las cosas que están ahí, ¿no? En eso, a poco que vaya una por la calle, se encuentra también, voy a compartiros, alguna tontería que me he encontrado por ahí. Y es simplemente, pues bueno, prestar, como decía un amuno, el ojo del bárbaro, ¿no? De tenerlo activadillo. A ver si doy con la tecla, porque estaba esto por aquí. Un momentito. La gente cuando crea, crea. Lo que voy a mostrar ahora es simplemente una intervención de alguien, de alguien que haya pasado por la calle y ha visto la posibilidad que tenía un cartel. Y es que en Sevilla ponen unos carteles para cuando pasan las procesiones, ¿no? Que ponen, atención, paso de procesiones, no aparcar aquí y tal. Y alguien simplemente hizo esto. Yo. ¿Vale? Ponía paso de cofradía, que pasaban por ahí. Yo paso de cofradía. Ya está. Ya lo tenemos hecho, ¿no? Fijaos, ¿no? Eso alguien que ha sabido mirar, anda, que lo he mandado toda la porra. Bueno, pues lo voy a contar de viva otras cosas que tengo por aquí. Tengo otra foto que es de un monte y pone, es como, hay un coto de caza, y pone en un cartel, tramo sin muerte, pone, tramo sin muerte. No sé si la habéis visto alguna vez. Simplemente pasar por ahí y decir tramo sin muerte y extrañarte y, no sé, yo creo que es que ahí hay un poema ya del tirón, ¿no? Entonces, tener un poco la oreja viva y el ojo vivo y plagiar, plagiar directamente esto. Es decir, yo muchas veces reconozco que hago poesía de segunda mano. Es decir, hay muchas cosas que están ahí. Simplemente necesitamos extrañarnos, practicar el ojo. Pensamos que escribir comienza cuando coge un lápiz y que va. Empieza con estos mecanismos de extrañamiento y de oído, ¿no? Otra cosa que viene muy bien es el reciclaje, el reciclaje de todo tipo de materiales. Nos podemos permitir, estamos absolutamente autorizados, quienes nos dedicamos a esto, a robar, a expoliar todo el lenguaje de la realidad, todo el lenguaje de la cultura, todo el lenguaje de la dominación y ponerlo de nuestra parte para desmontarlo, ¿no? Todo es poesía, bueno, la poesía que decía Nicanor Parra. Y, bueno, pues la apropiación del discurso y cómo el discurso puede servir para decir, ¿verdad? Estaba leyendo en estos días un libro que se llama Sana Fabich, de Román Luján, y lo que coge para nombrar lo real y el ruido que hay entre medias, para deconstruir, lo que coge es el lenguaje protocolario, ¿no? Fijaos, voy a leer unos fragmentitos, se titula, se titula, bueno, también podéis ver la deconstrucción que hay aquí, no la desarticulación que hay aquí, se titula el poema sin otro particular, y dice lo siguiente. Un tráiler repleto de cadáveres, disculpe la tardanza en contestarle, hedores y cenizas según la dirección del viento, nos haga el honor de contar con su presencia, a falta de infraestructura para almacenarlos, de la manera más atenta rogámonos con firme, centenares envueltos en bolsas de basura, aprovechamos la ocasión para expresarle, el logo de un oso polar en un remolque, se encuentre bien al recibir este mensaje, el olor fétido alentó a los vecinos, la oportunidad de enviarle un cordial, no identificadas de la delincuencia, agradecemos su apoyo de antemano. ¿Veis? Esta vino de mi casa, ¿eh? Esta vino de Sevilla, lo estoy diciendo. Será el espíritu de algo. Pues bueno, ya vemos, está trayéndonos el lenguaje de lo real y el lenguaje de la realidad, que son dos cosas bien distintas, ¿no? El lenguaje de lo que es verdad y el lenguaje de cuando se nos llena la boca de protocolos y de sapos, ¿no? Os comento también, no sé cómo voy de tiempo, uy, ya voy derrapando porque quiero leeros algunas cosillas y quiero contaros alguna experiencia. Bueno, pues que otra cosa que me funciona bastante bien y que le funciona bastante bien a la palabra viva es apostar por la imagen frente al silogismo. Me he traído una cita de Ángel Crespo que dice lo siguiente, fijaos, la imagen, si es perfecta, cobra vida independientemente y vale por sí misma, mientras que el silogismo tiene que ser reconstruido cada vez que se le invoca. Es decir, muchas veces pensamos que este tipo de lenguaje, el lenguaje de la poesía, un lenguaje, sí, es un lenguaje trascendente, un lenguaje que se eleva a través de la caída, válgame la contradicción. Tienes que aparcar, tienes que traer a tierra el lenguaje para que diga algo que podamos ver. Os voy a poner un ejemplo. Si yo digo soledad, decís, vale, bien, soledad, pero ¿quién me lo traduce esto a una imagen? Una foto, una soledad. ¿Alguien se le ocurre una imagen que tenga que ver con la soledad? Sombra. Una sombra, sombra. Soledad. Pero una imagen de tu vida. Tirar, tirar de las dos almohadas de mi cama, tirar una. Así, al suelo, a la hora de dormir. Soledad. Se ve más esa soledad, desde mi punto de vista, esa soledad de contar la imagen, trasladar la imagen, hacer, hacer. Esta forma de decir tiene mucho de hacer. Hacer ver esa imagen, es decir, hay una cama con dos almohadones y tiro uno antes de acostarme, quizás tras la demás y de manera más concreta, qué tipo de soledad estoy queriendo expresar. A mí me hace mucha gracia cuando converso con chavales, que digo, a ver, por ejemplo, tristeza, ¿no? Y me dicen, tristeza, una rosa blanca sobre una lápida. Digo, pero chiquillo, ¿tú cuándo has llevado una rosa blanca a una lápida? Tristeza, dice, vale, vale, señor, señorita, maestra, ¿me vale, maestra? El despertador a las siete de la mañana. Digo, eso sí que es triste, eso sí que es triste. Bien, claro, es que muchas veces también, ¿qué pasa? Que nos vamos a lo que ya está dicho, a lo que ya está mandado y dice, oh, no, oh, no, es que se trata de lo contrario, ¿no? Y si lo dices como tú, como, como, ¿eh? Como si tú lo vives, sí, soy maestra, a las siete de la mañana, eso lo va a decir de una manera y con un patrón rítmico bastante específico. Jesús Aguado, el poeta Jesús Aguado, se atrevía a meterse en Honduras, no sé por dónde lo llevará, me contaba un día que estaba trabajando, no sé si con psiquiatra o con psicólogo, acerca de lo siguiente. Él decía que tenemos patrones rítmicos a la hora de contar y de decir las cosas y que él sostenía, tenía una teoría y era que es bastante probable que si ante problemas de corte psicológico, si cambiamos, si logramos modificar algo del patrón rítmico, podemos modificar el estado de dicha de esa persona, ¿no? Me parece muy interesante porque va directamente también, no solo a la imagen, sino también a lo rítmico, ¿no? Y aquí estamos uniendo las dos cosas, ¿no? Ese niño que dice, maestra, a las siete de la mañana el despertador, eso sí que es triste. Y yo, claro, niño, no va a ser la lluvia cayendo sobre una lápida con la rosa. No, eso lo has visto tú en una postal, no, no, que tú, imágenes vividas, ¿no? Y ya os digo que tiene que ver también con el ritmo y cosas que pasan con esto y que me pasan y que tengo que reconocer que me pasan muy a menudo, ¿no? Me pasa el nudo en la garganta cuando me dejo decir, porque se trata de dejarse decir, tú no sabías que era importante o importante para ti, quizás importante para los demás, lo que tú te estás dejando decir, lo que tú querías decir. Mientras que lo estás diciendo, lo estás descubriendo, ¿no? Decía también María Zambarano, el secreto se revela mientras se escribe, el secreto se revela mientras se dice. Cuando tú te estás dejando decir, a veces aparece el nudo en la garganta y, bueno, a mí me parece una buena señal en ocasiones, ¿no? Porque ya veremos cómo se deshace ese nudo en la garganta, pero es señal de que estás diciendo cosas importantes, ¿no? También, una vez que ya estás dejándote decir y cuando estás dentro de un proceso creativo, luego el dejar dicho del todo necesita uno engranaje, necesita uno acople. Es decir, está muy bien dejarse decir, dejarse decir, pero estás escuchando voces que están en el otro cuarto. El poeta, decía Jorge Risman, es alguien que oye voces, que lo está escuchando en el otro cuarto. Cuando tú quieres escuchar ese canto, muy probablemente cuando lo digas, te va a brotar en ese balbuceo un canto imperfecto. Para arrimarte a él, pues la tradición nos ha dado muchas mimbres. Es decir, cuando tú ya tienes algo que te ha venido medio cantado, lo tienes que afinar después. ¿Por qué? Porque si no el cantado me lo va a tirar la cara, para empezar, ¿no? Y porque la voz que he escuchado al otro lado de la pared la tengo que traer lo mejor que pueda a este lado, ¿no? No sé si me expreso con… ¿me entendéis con esto? Sí, ¿no? Decía también Ángel Crespo que… ¿lo tengo por aquí? Sí. Bajo cada poema hay otro más precioso que él, como un tesoro. Y yo digo, hosti, esto es muy interesante, ¿no? Y ya que oímos voces, pues he intentado oírlas de la manera más precisa. Me estoy acordando, hace un montón de años, igual Raúl a lo mejor lo vio en Canarsú alguna vez, había un niño que salía por la tele, que el juego consistía en que el niño cantaba fatal y le ponían unos cascos al niño y el niño escuchaba la canción y el niño la cantaba, pero la cantaba de una forma terrible, no sé si lo he visto alguna vez. Y entonces, claro, el concursante lo que tenía que hacer, los concursantes, eran acertar qué canción estaba cantando el niño, ¿no? Bueno, pues los poetas somos eso, somos gente que tenemos los cascos puestos y que estamos intentando cantar algo, pero a veces no se nos entiende, ¿no? Y a veces hay que afinar, ¿no? Decía Úrsula Caledín que el cuento es la manera de contar el cuento y es una pasada, ¿no? Conocer que existen unos mimbres, ¿no? Está muy bien porque te van a ayudar, ¿no? Y luego se llega a la conclusión también, que todo lo decía Luis Rosales, decía, porque lo vivo era lo junto. Cuando tú de pronto te metes a intentar hacer cosas así, aparece que tú estás también en territorios musicales y que puedes enredar con territorios musicales, ¿no? En ese sentido, la experiencia que, como os comentaba, ¿no? El proyecto en el que he estado dándole palabra a la voz de Rocío Marquez y a las texturas sonoras de Bronquio, pues iba un poco también por esa línea, intentar dejarme decir lo que había escuchado al otro lado de la pared a través de lo que ellos estaban proponiendo. Y dice, joe, ¿y lo que está saliendo es flamenco? Sí, yo creo que es muy flamenco lo que está saliendo ahí. Pero claro, no es el flamenco, antes hablaba Pepe de la pureza, ¿no? Y de lo extraño que habla de pureza, ¿no? Y me parece que es lo más puro, finalmente, que he escuchado mucho tiempo, ¿no? Y claro, intentar poner palabra ahí significa intentar confiar en ese canto de alguna manera, ¿no? Y Pepe también, ya para terminar, os refería este libro que, bueno, pues tengo el último que he publicado y, bueno, pues el resto de libros que he publicado son de poesía culta, vamos a decirlo así, entre comillas, y también de aforismos, que como también apuntaba Pepe, están muy ligados, los aforismos no están tan retirados de lo popular y fijaos que el aforismo es como el refrán de los cultos, ¿no? Pero no, el sabio pueblo sabe decir cosas de una manera bastante aforística. De hecho, José Bergamín, cuando escribía aforismo, decidía si iba a hacer un aforismo una copla. Tenía que tomar esa decisión, ¿por qué? Porque, y eso no está demasiado explorado en el mundo del aforismo. En lo popular y en este canto popular amanecen cosas que ya quisieran muchos sabios decirlo con su sabiduría. Y, bueno, pues este libro es intentar arrimarme a esa voz, intentar confiar en esa voz más popular, ¿no? Y rendir un poco homenaje a esa... No consiste en darle voz a nadie, sino en hacerle así como una reverencia a la voz de, bueno, pues en la que yo me he criado, ¿no? Si queréis os leo, no sé si, como vamos de tiempo, os leo alguna cosilla que haya por aquí para que veáis, bueno, está dentro de la hechura de lo popular. Y, bueno, os digo... Os digo alguna que haya por aquí. Esta yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que llevo dicho. Dice... Me encanta eso de la boca prestada, se dice mucho por ahí, por Andalucía. Si yo tuviera una boquita prestada, ¿no? Pues la mía es una boca prestada, sobre todo en este libro, ¿no? Hasta del pozo seco saca el sabio un canto fresco. Esta se titula Oigo voces. Y dice... Dice una voz interna, soy la armonía. Y le rechista otra, tienes tus días. Tú sin prisa, relojero, para hacer un buen reloj, hace falta echarle tiempo. El mañana no es ningún día de la semana. Yo te quisiera querer, como si no hubiera autovía de Salamanca-Jeré. A veces me gusta decir tonterías, sí. ¡Ay, quién pudiera llevar de los lunaritos tuyos una contabilidad! Son tonterías, pero de alegría, ¿no? Algo hacen. A ver, a ver, a ver. ¿Serán las estrellas reflejos de llama de las candelas? La mano de Santa Teresa no tiene ni pie ni cabeza. Que por el puente Triana, que por la acera del barro, pasan las Venus de oro, los Jesucristos de barro. A señal de GPS se van marcando mi destino, con lo bien que está a perderse. Esta la escribí en un avión que volvía de Argelia, y no sabéis, la aerolínea argelina, lo trajeaos que van esos señores de azafato. Dice, y en los aviones, y en los aviones, vestidos de coroneles, los aguahores. Yo te prometo, no prometerte, promesa alguna, más que el presente. Me ha dicho esa vieja que un niño me crece en la barriguita por papiroflesia. Este es un homenaje a Becker, se titula Aquellas que aprendieron nuestro nombre, esa golondrina. Y dice, mi hijita que me quería, se la llevaron volando, las oscuras golondrinas. De tu último portazo, todavía se estremece el agüita de mi vaso. Venga, ya la última, que si no nos vamos con las de tiempo. Por darle un giro a mi vida, le di la vuelta al corchón, la noche de tu partida. Ya está, muchas gracias.